Hoy lunes 22 de junio de 2020, damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Diurna 226, Estado de Veracruz, turno matutino. Vivimos un momento emotivo y de gran importancia en nuestra vida, inmerso en condiciones inesperadas para todos, pero esto no impide que celebremos la conclusión de otro ciclo escolar más. Dejamos atrás las experiencias vividas en las aulas, las anécdotas, las alegrías y las tristezas, pero hoy sentimos un gran entusiasmo por quienes regresan del tercer grado. Solo un mexicano sabe lo que se siente al ver ondeando su bandera en una tierra distinta. Los mexicanos podrán irse de su tierra, pero su patria la llevarán por siempre en su corazón. Como primer número, escuchamos atentos y entonamos con gallardía nuestro himno nacional mexicano. ¡Vamos! 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 Hoy las emociones nos invaden. Cuando la meta que nos fijamos en la vida es vencer, no habrá obstáculo alguno que logre disuadirnos de llegar a ella. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecho, sino que tenemos que producir las oportunidades para alcanzar el éxito. A continuación, el profesor Miguel Ángel Cruz Castillo, Supervisor General de Educación Secundaria de la Zona Escolar Número 11, nos brindará un mensaje. Respetable comunidad escolar, buenos días. Deseando que todos se encuentren bien, me dirijo a ustedes por este medio, en virtud a la contingencia sanitaria propiciada por la pandemia COVID-19. Este día, de manera virtual, se lleva a cabo la clausura del ciclo escolar 2019-2020 y en este marco hago un reconocimiento amplio a toda la comunidad escolar por el trabajo y compromiso asumido para dar continuidad a los procesos educativos mediante la utilización de diversos medios tecnológicos a la distancia para lograr la consolidación de los aprendizajes esperados contenidos en los programas de estudio. Esta pandemia que nos aqueja nos ha mostrado áreas de oportunidad para innovar el quehacer educativo mediante el uso de los recursos tecnológicos y la creación de comunidades profesionales de aprendizaje que modifica la comunicación tradicional en el aula y posibilita, con el apoyo de los padres de familia, que nuestros alumnos se hagan responsables de su propio aprendizaje. De igual manera, la sociedad ha revalorado a los docentes, su trascendencia en los procesos educativos y las ventajas que ofrece la educación escolarizada, comprometiéndonos aún más en nuestro quehacer profesional para brindar a nuestros alumnos una educación de calidad en condiciones de equidad con inclusión. Tengan la certeza que a partir de la reanudación de las labores educativas en nuestra escuela, estaremos prestos a garantizar la salud de nuestros educandos en ambientes sanitizados, practicando la sana distancia y atendiendo los protocolos necesarios para poder cumplir con este compromiso. De igual manera, atenderemos a nuestros alumnos para fortalecer los aprendizajes esperados que no se hayan consolidado y evitar el rezago educativo. A esta generación que egresa, en particular, y dadas las condiciones que tuvieron que sortear para poder concluir su educación secundaria, les deseo el mayor de los éxitos, que logren sus metas académicas y que continúen con sus procesos formativos en beneficio personal para que sus padres se sientan orgullosos de ustedes. Finalmente, les suplico, atiendan las recomendaciones sanitarias, quédense en casa, diviértanse y sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias. Es un honor y satisfacción contar con estudiantes que han destacado por su desempeño académico. Conozcamos a los alumnos que lograron la excelencia. Con promedio de 9.5 Primero C, Chávez Pérez Zoe Alexa Primero D, Mora Martínez Ian Ángel Primero E, Quirós Montaño Yara Itzel Con promedio de 9.6 Del grupo segundo A, Sebastián Piz Cintia Carolina Segundo C, Vargas Sánchez Jimena Areniz Tercero B, Gallo Bautista Cian Yaquetzali Tercero B, Sánchez Sánchez Luis Ángel Tercero C, Estrada Islas Alex Esperanza Tercero D, Colín Ávila Jessica Paloma Con promedio de 9.7 Del grupo primero D, Rodríguez Orozco Samanta Alejandra Segundo B, Hernández Marín Sergio Segundo E, García Agreda Carla Lorele Tercero A, Chavarría Guzmán Miguel Con promedio de 9.8 Del grupo primero A, Sánchez Montaño Mónica Primero A, Vargas Sánchez Valeria Chantal Primero B, Muñoz Aguilera Yair Primero E, Vadillo Horta Cianya Fabiola Primero E, Rosas Arista Karen Guadalupe Segundo A, Calderón Quiñones Yosman Daniela Segundo A, Valderrama Hernández Abram Segundo A, Centeno Gamboa Arely Yoset Segundo E, Huitrón Pérez Paola Deniz Segundo E, Zamora Rosas Ashley Yaretzi Tercero A, Cruz Arroyo Juan Manuel Tercero A, Rodríguez Fernández Christopher Ernesto Tercero B, Mejía Rangel Daniel Tercero B, Ramírez Gutiérrez Celia Tercero B, Ramírez Molina Naomi Fernanda Tercero B, Ramírez Molina Naomi Fernanda Con promedio de 9.9 Del grupo Primero E, Ortiz Aguilera Adrián Segundo B, Barroso Romero Evelyn Iraíz Tercero A, Amaya Pérez Don Guadalupe Tercero B, Ibañez Ventura Fernanda Tercero D, Espino Bernal Liliana Yoselin Te vimos crecer, sonreír y a veces llorar Este adiós es la certeza de que en tu corazón habrás guardado los hermosos momentos de una edad que no volverá y las vivencias que hicieron de ti una gran persona para enfrentar la vida y forjar tu destino Amaya Pérez Don Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo el honor de dirigir unas palabras de despedida a mis compañeros que terminan el tercer grado de secundaria. Y motivación, el saber que lo hay logrado. Estoy segura que en el camino de la vida seguirán coleccionando grandes logros. Continúen hacia el blanco. Que nada ni nadie entierre sus anhelos, sus sueños y sus ilusiones. Luchen por lo que quieran lograr, no solo en lo académico, también en lo personal. Que nada los detenga, porque si hay algo que nos ha enseñado esta escuela, es a soñar despiertos. A defendernos como personas y a defender nuestros ideales. Compañeros, espero encontrarlos en un futuro próspero, felices, con nuevas ilusiones. Enamorados y orgullosos de lo que estén realizando, de su profesión o de lo que hagan día a día. Les quiero pedir que no se olviden de este lugar que los recibió con amor, que los cobijó con cariño. Y de las personas que han estado aquí para darnos lo mejor que han tenido. Este tiempo me ha enseñado a no decir adiós, sino a esperar lo mejor que la vida tiene reservado para nosotros y a desearles que les vaya bien. Lo que hace grande al ser humano es la huella que va dejando a lo largo de su vida. Cada paso significa la certeza de que avanza por el camino decidido. Con gran emoción iniciamos la entrega de diplomas a los alumnos de tercer grado generación 2017-2020. Del grupo tercero A, Alcántara García Michel Guadalupe. Amaya Pérez Gianni Guadalupe. Becerril Barrientos Julio César. Caballero Espinosa Fátima Yasmín. Chavarría Guzmán Miguel. Cruz Arroyo Juan Manuel. Funes Zulalde Susana. Galavís Olivares Carlos Afif. Galván Rostro Samantha Chamile. Gaona Juárez Cristal. García Limón Luis Sánchez. García Pacheco Ana Paulina. González Menezes Lucero. Gutiérrez Elizondo Silvia Mabel. Loera Hernández Daniel Baruch. López Hoyo Aldrin Alexander. Martínez González Diego Ariel. Meléndez Carduño Mónica. Méndez Martínez Evelyn Monserrat. Miranda Santiago Carlos Eduardo. Olivares Ramírez Jacqueline. Rodríguez Hernández Cristófer Ernesto. Saldívar Hernández María Guadalupe. Sales Baena Rosa Isela. Sánchez Medrano Donovan Javier. Sandoval García Diego Fernando. Santos Martínez Brandon Jesús. Savera Arevalo Ilse Elizabeth. Torres Martínez Nayeli. Uribe Velasco Miguel Ernesto. Vázquez Salas Frida Jocelyn. Del Grupo Tercero B. Alvarado Arellano Mayri Emi. Ángeles López Jorge Gabriel. Perinstein Villanueva Vanessa Vigail. Bravo Estrada Joshua Alejandro. Carrera Flores Daniel. Catarino Bernal Luis Antonio. Dominguez Plata Zuleima. Escobar Martínez Juan Carlos. Espinoza Barrera Ángel Gabriel. Gallo Bautista Sangia Quetzales. García Florentino Lucio. Hernández Calzada Daniela. Hernández Chavero Jimena. Fernández Cabozo Hugo Emiliano. Ibañez Ventura Fernanda. Medina Hernández Yanet del Rosario. Medina Hernández Yanet del Rosario. Mesías Rangel Daniel. Mendes Ortiz Dulce María. Monroy Guarneros José Emanuel. Olivares Juárez Eduardo. Peralta Horta Oliver Jesús. Ramírez Gutiérrez Celia. Ramírez Molina Naomi Fernanda. Ríos Moras Islales. Rodríguez Sánchez Zairo. Rojas Rosas Inaí Ixiguere. Zaguilán Villegas Ian Paul Rafael. Salinas Mina Diana Paola. Salinas Rodríguez Leonardo. Sánchez Sánchez Luis Ángel. Valderrama Ulalde Marshall. Valverde Rodríguez Osvaldo. Saldívar Orozco Justin Sofía. Zabaleta Vázquez Gamaliel. Del Grupo Tercero C. Amaya Pérez Andaira Yolotzi. Arias Ledesma Iván Gael. Baudita Noyola Kery. Cello Rosas Fernando Daniel. Camacho Niembro Natalia. Coronel López Juliette Adamari. Díaz Roa Josué. Espino Escobar Isaac. Estrada Islas Alexa Esperanza. García Gaspar Anacaren. García López Guillermo Yaí. Girón Guerrero Isis Mabel. González González Ángel Joaquín. López Estrada Daniela. López Nava Axel Adair. López Papasechi Isel Aurora. Martínez Rivera Mariana. Mauricio Álvarez Kevin David. Mena Ramírez Viridiana. Olvera Arellano Cristian. Pérez Alaniz Ángel Gabriel. Quiroz Rivera Ashley. Ramírez González Casandra. Rodríguez Santos Mauricio. Romero Martínez Allison Giovanna. Sales Matías Donovan. Tiburcio Avilés Jessica. Torres Bautista Kevin. Vera Reyes Casandra. Tagala Martínez Chantiel Yael. El Grupo Tercero D. Alonso Ramírez América Romina. Amaya Trujillo Ángel Gabriel. Bautista Noyola Jessica Gaira. Caballero Velardo René Gibran. Cabrera Castro Carla Aranzazú. Castañeda Flores Mariana. Castañeda Flores Jimena. Colín Ávila Jessica Paloma. Cuevas Carrera José Alejandro. De La Luz Abarca Yatina. De La Luz Suaste María de Jesús. Espino Bernal Liliana Diosillo. Galicia Ballina Rodrigo. García Rocha Vanessa. García Torres Alexandros. Iturbe López Alan Zahid. Lara Tiliano Agustín. Marina Hernández Adela. Martínez Castrejón Karen Edith. Mendoza Banderas Alan Ariel. Pérez Morales Diana Berenice. Rezéndiz Vidal Danisa Yajana. Rivera Serrano Eber Uriel. Rodríguez Contreras Alexis Iván. Rodríguez Contaño Brisa Alejandra. Ruiz Carrera Maricarmen Ciare. Sánchez Vázquez Mauro Alberto. Silva Arias Ingrid. Solórzano Reyes Omar. Ugalde Perales Alonso. Valderrama Rojas Roberto Gestaín. Del Grupo Tercero E. Aguirre Rivera David Caeri. Armenta Bello Coramna Alejandro. Armenta Pérez Nátaly. Bautista Martínez Getsemaní Monserrat. Cruz Muñoz Laura Paola. Cueto Sánchez Diego. Durán Villegas Ian Gael. Alfano Bregón Yarcha Caín. Flores de Jesús Gelsman. Funes Zulalde Juan Manuel. Galavispa Checo Cristian Israel. Galicia Martínez Sanajudí. Garcés Sánchez Brian Eduardo. González Pasos Dana Jacqueline. Hernández Ríos Kevin Cuyay. Iváñez Aldíbar Williams Alejandro. Jiménez Ramírez Jair. Blanche Cervantes Michel Llaret. Magallón Ortega Mía Maricruz. Martínez Acosta Nija Deniz. Martínez García Ana María. Melo Sarmiento Camila Yamilec. Villan Paredes Oceán Billy. Ramírez Sosa Jonathan Emanuel. Reyes Fonseca Renata Alexandra. Rosas Pacheco Maite. Salas Castellanos Katherine Naomi. Sánchez Contreras Axel Misael. Sánchez Rojas Rafael. Solano Larrañar Estefany Chaquelin. Uribe Méndez Adair. Del arcoiris los cielos son azules y todos los sueños que te animas a soñar se hacen reales. Estamos llegando casi al final de esta ceremonia y es el momento de escuchar el discurso de agradecimiento por parte de la alumna Bautista Martínez Getsemani Monserrat del Grupo Tercero E. Buen día, mi nombre es Getsemani Monserrat Bautista Martínez, Presidenta de la Sociedad de Alumnos. Y en nombre de la Generación 2017-2020 de la Escuela Secundaria Diurna 226 Estado de Veracruz, queremos agradecerles a los directivos, profesores, prefectos y administrativos por el apoyo que nos brindaron durante este ciclo escolar. Gracias por los aprendizajes enseñados que nos aportaron. Gracias por esas herramientas que nos dieron y utilizaremos en la nueva etapa que estaremos por entrar y que nos ayudarán a futuro. Gracias por motivarnos en cada momento. Por esos regaños que aunque nosotros nos llegara a molestar, ustedes bien sabían que algún día nos sería de gran ayuda. Por lidiar con nuestro comportamiento inadecuado que solíamos llegar a tener. Esas diversas ideologías que nos daban para no solo pensar en grande, sino para ser grandes, luchar contra todo y para todo hasta llegar a la cima. Damos gracias porque de igual manera tuvimos grandes recuerdos vividos. Fuimos una generación del cual la vida o bien la naturaleza nos puso grandes obstáculos, mas nosotros rendirnos nunca jamás. Puesto que se tuvo que poner en práctica la convicción ideal de cada uno de nosotros. Seguimos y seguiremos estando en prueba, lo sabemos. Y a pesar de todo lo que hemos pasado, nuestra preparación la tenemos presente con nuestras propias manos para dar continuidad a nuestros aprendizajes. Quizá esto fue difícil, mas no imposible. Aprendimos el significado de lo que es el respeto, la amistad, honestidad, equidad, tolerancia y amor. Y sobre todo a entender la diversidad que existe en una comunidad escolar. Conocimos a grandiosas personas del cual sabemos que ya no veremos a diario como solía ser. Fue un gran ciclo, no solo escolar, sino también de vida, donde todos nos convertimos en familia. Crecimos juntos tanto físicamente como psicológicamente, donde no hubo rencor alguno. Y aunque hubiera desacuerdos entre nosotros, nunca fue obstáculo para que desarrolláramos un buen compañerismo entre nosotros. Tuvimos grandes experiencias y gratos momentos de felicidad. Pues bien, estamos por entrar en una nueva etapa de vida. Es hora de despedirnos. Sabemos que somos el futuro ejemplo de esta nación que es México. Por lo tanto, debemos seguir esforzándonos hasta llegar donde soñamos y deseamos. Sí, habrá piedras y tropiezos, nadie dijo que sería fácil. Pero no será impedimento para salir adelante y poner en alto en México. La nueva generación que está por llegar, conocerá y experimentará lo que nosotros hemos desarrollado. Así como nosotros, ellos igual entrarán a una nueva etapa. Y nosotros seremos el claro ejemplo de que todo es posible con el esfuerzo y sacrificio que nuestros padres han alentado. No queremos decir adiós, no queremos despedirnos, pero siempre, siempre con cariño recordaremos a todos ustedes y sobre todo a nuestra querida escuela. Muchas felicidades, compañeros. Decir adiós no es fácil, mucho menos fue fácil llegar a la meta. Por fin hoy, colmados de alegría y entusiasmo, celebramos el término de un ciclo e inicio de otro que esperamos esté lleno de éxito. Finalmente, escucharemos las palabras de cierre del ciclo escolar por el profesor Dermis Leonel Leiva Chávez, director del plantel. Buenas tardes, comunidad de la Escuela Secundaria Diurna, número 226, estado de Veracruz, turno matutino. Reciban un abrazo virtual deseando que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Estamos viviendo un momento histórico en nuestras vidas. Este periodo de aislamiento nos ha permitido reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidado de la salud personal y de nuestros semejantes para la preservación de la sociedad global. Sin duda, tenemos sentimientos encontrados. Por una parte, estamos contentos de haber concluido un ciclo escolar más. Pero también tristes por no poder estar estudiando y conviviendo en nuestra escuela como lo hacíamos de forma cotidiana hasta antes de esta pandemia. Esto, queridos alumnos, debe ser un punto de quiebre para evolucionar en una nueva especie de estudiantes que valoren el trabajo realizado por su escuela en busca de la transformación en mejores seres humanos. Jóvenes de tercero están a punto de comenzar una nueva aventura, llena de acción, drama y suspenso en busca de alcanzar sus sueños. Estamos seguros que harán un excelente papel en el proyecto de vida que hayan planeado y que el camino que elijan siempre está adornado por esos bellos recuerdos de esta, su escuela secundaria diurna número 226, Estado de Veracruz, turno matutino. En este último año hemos realizado varios cambios en aspectos estructurales de nuestra escuela en busca de mejorar el servicio educativo que prestamos. Agradezco la participación de toda la comunidad escolar e invito a las madres, padres de familia y tutores para que el próximo ciclo continúen colaborando en todas las acciones que emprenderemos para adaptarnos a la nueva normalidad y para alcanzar la excelencia educativa. Hago un reconocimiento a todos los maestros de esta institución por su labor realizada durante este periodo de trabajo a distancia y por su alta disposición y compromiso en pro de alcanzar los aprendizajes esperados de nuestros alumnos. Agradezco a las profesoras Blanca Estela Rodríguez Telles de la Especialidad de Ciencias y Cintia Maribel Reséndiz Hernández, Subdirectora Académica, por la conducción de este bonito evento. Finalmente, en nombre de la Secretaría de Educación Pública y de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, declaro clausurado el ciclo escolar 2019-2020 deseándoles un feliz receso. Siempre nos preocupamos por cómo será nuestro futuro. Pensamos que sí este está muy lejano, inalcanzable, que los años pasan lento y que tal vez nunca nos alcanzará. Pero el tiempo siempre llega y ahora debes decir hasta pronto. Quizá no es la despedida el que esperábamos, quizá no existen abaranzos y consuelos para decir este adiós. No es como imaginamos, con el patio lleno de compañeros, maestros, nuestros amigos. Esta vez será diferente. Única será especial. Será inolvidable. Pasará a la historia. La primera generación egresada de la Escuela Secundaria Estado de Veracruz de manera virtual. Los abrazamos a la distancia y los recordaremos siempre. Éxitos. Con abrazos, ceremonias y aplausos virtuales, pero eso sí, con la misma emoción y cariño que si nos estuviéramos viendo. Por eso y más los maestros de la RUT26 te queremos decir. Hola, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien en sus casas, que todos sus familiares estén con buena salud, que gocen de buena salud. Este video lo estamos haciendo porque sabemos la importancia del paso que van a dar en su vida. No queríamos dejarlo pasar sin antes decirles que les deseamos lo mejor, que creemos en ustedes. Y aprovechemos este momento para reflexionar y que nos impulse para hacer mejor todo lo que hacemos todos los días. Mis mejores deseos para ustedes en esta nueva etapa. Un fuerte abrazo. Hola, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familiares. Hoy quiero recordarles mucho que los queremos y deseándoles mucha suerte en su nueva etapa que inicie. Les mando un fuerte abrazo a mí en la distancia. Cuídense mucho. Queridas alumnas y alumnos de Tercero E, y a toda su generación, quiero desearles que se encuentren muy bien junto con toda su familia. Que esto pase pronto y que tengan una vida llena de éxitos y felicidad. Los quiero mucho y deseo lo mejor para ustedes. Hola, chicos. Solo es para despedirme y leerles algo que escribí. Este viaje llamado ciclo escolar 2019-2020 ha llegado a su tiempo. Los invito a que den lo mejor de cada uno. Demuestren que pueden hacerlo mucho mejor. Súperense a sí mismos. No se conformen con el al menos sea aprobado. Sé que son personas maravillosas con capacidades únicas. Estoy convencida de que pueden cambiar el mundo donde vivimos. Y se lo proponen. Ustedes pueden ser quien quieran ser. Para la generación 2017-2020, muchas felicidades y mucho éxito en esta nueva etapa de su vida. Bye. Jóvenes, es para mí un placer dirigirme a ustedes de manera virtual, con las condiciones en las que nos encontramos todos. Sé que ha sido difícil. Sin embargo, para mí es un placer verlos crecer. Y que ahora tienen más herramientas para enfrentarse al futuro. Espero que logren cosechar todos los éxitos y que puedan desarrollarse en el ambiente que ustedes desean. Mucho éxito, felicidades y los abrazamos a la distancia. Hola, pequeños. Deseo del corazón que logren todas sus metas y no se dejen vencer tan fácilmente por las atrocidades. Recuerden que en esta círcula, dejaron huella en sus corazones. Este es un hasta luego y un adiós. Tengan en cuenta que cada día les ofrece una nueva oportunidad para el logro de todos los tiempos. Felicidades. Hola, chupiubis. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud a ustedes y su familia. Les quiero mandar este mensaje de felicitaciones y les deseo todo el éxito en la vida. Cuídense mucho. Un saludo para todos y nunca se detengan. Bye. Échenle ganas. No se detengan. Hola, chicos. Felicidades. Espero que estén muy, muy felices en este momento. Salud en la escuela. Y me encanta mucho. La prepa es uno de los niveles más complicados. Sin embargo, es una de las etapas más increíbles de la vida. Disfrutenla mucho. Me fue un placer poder compartir este tiempo con ustedes. alumnas y alumnos del tercer grado. Quiero desearles éxito en todo lo que ustedes lleven a cabo. Estudien mucho. El estudio les conducirá por el camino correcto. Los quiero y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hola, chicas y chicos. Espero que se encuentren bien. Para mí es muy emotivo enviarles este mensaje, ya que les impartí la materia de música en algún momento de su vida académica. Pues no me resta más que desearles mucho éxito, triunfo en la vida y que sean muy felices. Hola, chicos. Deseo que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Quiero agradecerles por el tiempo y esfuerzo compartidos. Busquen su felicidad siempre. No olviden que los sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Los quiero mucho. Hola, buenas tardes, compañeros alumnos. Este mensaje es solo para desearles lo mejor de este fin de curso. Sabemos todo lo que hemos estado pasando. Pero bueno, mis más sinceras felicitaciones para cada uno de ustedes y que sigan más adelante. Dale. Muchas felicidades a todos y les deseo mucha suerte. Gracias. No dejes que termines sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz. Sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Gracias por ser parte de la 226. Con cariño, Liz. Son una generación diferente a las demás ya que entraron con un temblor y se van con una pandemia. Esto demuestra que ustedes pueden salir adelante con lo que la vida les tomó enfrente. Que pueden lograr los objetivos que se propongan siempre y cuando luchen por conseguirlos. Por mi parte, no estoy preocupado porque no pudimos vernos para terminar el ciclo escolar. Lo que sí estoy es triste ya que no pudimos vernos para decirnos un hasta luego en persona. Recuerden que en mí pueden tener a una persona a quien pedirle consejos, opinión o simplemente su amistad. Confío que me harán sentir orgulloso de haber podido ser su profesor, su arquitecto. Os recordaré con cariño. Eso es todo muchachos. Nos vemos muy pronto. Saben que los hemos extrañado mucho, que hemos trabajado mucho ahí con ustedes, aunque sea de lejos. Que hemos pensado que esto que nos está pasando en el mundo nos tiene que enseñar a ser mejores personas. Ustedes ya son mejores personas. Esto es un hasta pronto. Nos vemos muy pronto. Nos vamos a encontrar en la calle. Nos vamos a encontrar en los trabajos. Les deseo lo mejor. Todos los maestros les deseamos lo mejor. Y mucha suerte a todos. Los queremos. Suerte. Nos vemos. Si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana. Y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero, por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Ahora sí, eso ya fue todo. Espero que tengan una... ¡Ah! ¿Qué dijeron? Todavía faltan las golondrinas. ¡Ay! ¡Nos vemos! Todavía faltan las golondrinas. ¡Ay! 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 ¡ ¿A qué aquí se va? Así en el cielo se hallará extraviada Buscando abrigo y no lo encontrará Buscando abrigo y no lo encontrará Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.